El Gobierno Regional de Lima entregó un reconocimiento al Coro Guadalupano de la Institución Educativa Particular, Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad de Huacho, por haber entonado oficialmente por primera vez el himno de la Región Lima Provincias. La entrega formalmente de la resolución ejecutiva que reconoce la participación del Coro y de la institución en la que por primera vez se cantó el himno a la Región Lima. Creo que es un orgullo para nosotros que niños de esta institución hayan hecho esta interpretación majestuosa de la Plaza de Armas, de aquí de esta hermosa ciudad de Huacho, y por lo tanto es el justo reconocimiento que el Gobierno Regional, a través del presidente Javier Alvarado González Valle, las entrega en este momento de esta resolución, director. Promotor. Muchas gracias. Durante el acto público, se entregó al Coro Guadalupano un total de 25 ponchos y pañoletas de color blanco y rojo para que sean utilizados en los actos protocolares de gran envergadura en Lima Provincias. Es un halago para nosotros y una motivación muy grande para los estudiantes y para nosotros los profesores de que la autoridad del Gobierno Regional esté tan interesada en promover la cultura en nuestra región y en promover la actividad que nos identifica bastante y que nos haya dado oportunidad de donar el himno a la Región Lima el año pasado en el aniversario de Huacho. Como se recuerda, el Coro Guadalupano interpretó por primera vez el himno a la Región Lima durante los actos celebratorios por el aniversario de la ciudad de Huacho el pasado 10 de noviembre del 2012. El Coro Guadalupano, el Coro Guadalupano, el Coro Guadalupano de Huacho El Coro Guadalupano, el Coro Guadalupano de Huacho El Coro Guadalupano, el Coro Guadalupano de Huacho El Coro Guadalupano de Huacho Gracias.